¡Aquí es la belleza! ¡Aquí es la canción de... ¡Ella es Dulce! ¡Qué bárbara! Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Dulce, pero no mejor que usted. ¡Qué bárbara! Nuevo horario. Gracias, muchas gracias. ¿Pensó que era horario anterior o qué? ¿Por qué? Ya estamos a partir de las 11 de la noche. Ay, perdón, discúlpenme, es que sí, ahí me confundí un poco. Por favor, porque se le ve a su gente. Me confundí yo, entonces ya no supe. ¡Peloteo de la bola! ¡Sigue, sigue, sigue la bola! ¡Peloteo de la bola! ¡Mira, mira, que mira la bola! ¡Ay, esto no es tan cómoda, es un rostro que hago como para...